Hola gurises, ¿cómo andan? Yo soy Alaska y me llamo Jime y hoy te traigo 50 ideas de cosas que podés hacer en esta cuarentena Pa' que hagas algo y dejes de estar todo el día echado en la cama y seas productivo y trabajes y no sé qué y cumplas tus sueños Porque en esta cuarentena tenés que salir habiendo hecho algo Qué ganas de darles una piña a todos los que dicen eso A ver si yo te traigo un montón de ideas y si tenés ganas hacelas y si no y si te querés quedar viendo Netflix todo el día Está bien Estamos en medio de una situación que nunca vivimos Es obvio que sientas ansiedad, incertidumbre Que haya días que no tengas ganas de hacer nada Entonces no te comas ese cuentito de que tenés que usar este tiempo para ser recontraproductivo y no sé qué Hacé lo que puedas y lo que te salga Si tenés ganas de hacer cosas, acá te van estas 50 ideas empezando ya Estudia Sí ¿Qué te pensás? ¿Que no sé? ¿Que el profesor te mandó 35.000 tareas? Es más, mientras estás viendo este video ya te mandaron 3 más Anda a hacerlas, dale Qué triste Probate peinados Yo una vez lo hice, descubrí este y es mi peinado para todo Para grabar un video y para ir a un casamiento Literal Casamiento Que odio la palabra casamiento porque me trae malos recuerdos Carmela Tú vivís en un tupper Claro, o sea, si no fuera por el Yo no estaría acá encerrada dándoles ideas de qué hacer en cuarentena cuando estás aburrido porque yo estaría con mis amiguitos tomando, bueno no, estaría estudiando como una perra pero después de estudiarme podría ir a tomar mate con mis amigos pero no Hacé ejercicio, te recomiendo que no hagas de golpe una o dos horas para quien hace dos horas de ejercicio nadie Bueno no hagas de golpe una hora porque después te va a terminar doliendo todo como a mí y no vas a hacer nunca más ejercicio en toda la cuarentena Un día 10 minutos, otro 20, 30 y así va sumando hasta llegar a las dos horas Arre Bailá sin control Este es un ejercicio que a mí me re sirve, yo pongo música y empiezo a bailar como una loca desaforada No sigo paso, no sigo el ritmo, empiezo a hacer movimientos re raros Como que fluyo, no sé, en realidad parece que estoy poseída por un demonio Pero hacelo, vas a dar cuenta que liberás pila, te sale todo adentro como que Hacelo Encontrá nueva música que te pueda gustar, creo que rutinariamente siempre escuchamos las mismas canciones de los mismos artistas que nos gustan Pero es un buen tiempo para buscar otros artistas que te gusten Jorge Drexler, dale, dale, anda a escucharlo, dale, dale Bueno, recomiéndanme a mí también algún artista porque ya saben que como que yo no salgo de no te va a gustar, la vela, Drexler, perdón Hacele una carta a tu yo del futuro Ponete a cantar, viste cuando te recebas ahí, estás dando un concierto, están tus fans Ah, no, ustedes no hacen eso Quemá tu agenda del 2020 porque está clarísimo que no te va a servir para nada No, mentira, usala para planificar tu día, tu semana, tu mes, tu año, encerrado en casa Aprende a tocar un nuevo instrumento Si es que tenés un instrumento O aprendé una nueva canción en la guitarra, por ejemplo Escribí, pero hacerlo como forma de terapia Lo que te salga en el momento, que fluya, que salga todo Tus sentimientos, lo que pensás, lo que salga, sin límites Hacés yoga Borrá fotos o cosas innecesarias del cel Si sos pobre, seguramente siempre te sale ese mensaje de Memoria insuficiente, no sé qué Mmm, qué ganas de darme un tiro Entonces ya que estás al pedo, borrá esas fotos Borrá memes también que te están llenando la memoria Cocina Y sí, ya sabemos, todos vivimos comiendo Y bueno, cocina, probá recetas nuevas Seguí tragando, está perfecto Entrá a Pinterest Vas a salir de ahí con ganas de cumplir tus sueños De ser feliz, porque te súper inspira Cumplir retos En Pinterest está lleno El reto de hacer 100 abdominales por día El reto de 25 días, 25 dibujos Hay un montón, buscá y lo vas a encontrar También podés hacer un reto minimalista Por ejemplo, hay uno en donde un día te vas deshaciendo de un objeto Otro día de otro Así sucesivamente, hasta quedarte sin nada No, mentira Está bueno como para desapegarse Además, vamos a decir la verdad Todos tenemos cosas al pedo Yo miro mi cuarto y es como que Soy el ejemplo perfecto de lo que es tener cosas al pedo Mirá mis videos Todos, eh Desde el primero al último Aprovechá para pasar más tiempo con tu familia Para conocerlos más Pueden jugar juegos de caja Hablales, yo qué sé Leé un libro Mirá Netflix Y sí, ¿cuándo no? Meditá Al principio es un poco difícil Y capaz que te cuesta como que Estar ahí un rato sin pensar en nada Pero vas a ver que te hace re bien Hacés ejercicios de respiración Hacés una lista de cosas por las que estás agradecido Agradecida Agradecide Agradecíx Intentá pintar un cuadro Ordená tu ropero Tirá ropa que no uses O mejor, donala También podés rediseñar tu ropa Algo que yo hago siempre es Con remeras de bandas y eso Le corto las mangas y la transformo en musculosas O podés pintarlas No sé También podés hacer DIYs No sé por qué lo digo en inglés Me quiero hacer la cheta hoy Bueno, podés hacer DIYs Podés buscar ideas en Pinterest La mina está obsesionada con Pinterest Seguramente encontrás algo que te guste Y que sea fácil Siempre hay cosas con rollo de papel higiénico O con algo que tenés en tu casa No como el loco de Art Attack Que te pedía cosas que no tenías en tu casa Pinterest te pide cosas que tenés en tu casa O no Mirá tiendas online Por ejemplo, de ropa, de muebles Miralas nomás Porque sos pobre y no te vas a poder comprar nada Eso me pasa a mí Estoy proyectando Yo antes tipo Entraba a esas tiendas de ropa chinas y todo Y llenaba el carrito con cosas que me compraría Y que obviamente nunca me compraba Pero estaba aburrida y lo hacía Hace un día de spa Te podés hacer mascarillas Sacarte los granitos Explotártelos Va, qué divertido, Gime, la verdad Depilarte las cejas Que es algo que yo tendría que ir haciendo Probar maquillajes nuevos Descargate algún juego Los Sims Hace un tablero de visualización ¿Qué es esto? Agarrás una cartulina Una espuma plaz Lo que sea Imprimís un montón de fotos De Pinterest Miren que Pinterest No me garpó el video De buena onda Lo nombro nomás Imprimí fotos que te gusten De cosas que querés lograr De tus sueños De tus metas Las pegás ahí Y lo pones en un lugar Que lo tengas visible Y te juro que eso te re-inspira Y como que restas en un mood De motivación De Ay, mirá qué lindo sería hacer eso Entonces luchás por tus sueños Se supone que tendría que ser así Suerte en pila Espero que te funcione Pasá un día o más Sin usar el celular Planeá tu próximo viaje Cortate el pelo No, mentira No lo hagas Yo lo hice Y por algo estoy peinada así Porque esta parte de acá La tengo por acá Les voy a dejar una foto Para que lo vean Ahora me peino así Para que no se vea Mi corte horrible Mejor intentá Que no te den esos ataquecitos De cortarte el pelo O el cerquillo No, no Bañate Esto lo tenés que hacer siempre Te aviso nomás Pero a veces Cuando no estás muy inspirado Como que sirve Estar ahí Bajo la ducha Pelotudeando Cantando cancioncitas Pasá tiempo con tus mascotas Buscás juegos en internet Para hacer con ellos O vas Tirás en el piso Lo abrazás Y pasás horas ahí Eso es la felicidad Hacé videollamada Con tus amigos Puede ser re divertido Por ejemplo Pueden jugar al tutti frutti Lo bueno es que además No los podés cagar a palo O sea, eso es un poco malo también Porque capaz que Decís tutti frutti Y ellos no dejan de escribir Y cómo haces para que dejen de escribir Salís Cancelás la videollamada Igual yo ya jugué Y estuvo todo tranqui Pasa que yo soy media ludópata Y me pongo intensa Cuando juego a jueguitos En fin Jugá con tus amigos Por videollamada O hay un montón de aplicaciones Para jugar online No hagas nada Sí Nada Si te querés acostar en la cama Y eso te hace bien Acostate Ordená tu feed en Instagram O sea, hace que quede más lindo Más estético Yo no sé cómo la gente hace eso Yo lo intento No me sale muy bien Pero Seguime en Instagram Igual no, no Sí, es re lindo mi feed Subo cosas re lindas Subo historias tremendas Sí, sí Seguime en Instagram Mirá partidos viejos de la selección Perdón por la manija Mirate en el espejo Y decite cosas lindas Esto parece re raro Pero te hace re bien Como que estamos acostumbrados A siempre hablarnos mal Y tratarnos mal Y tener pensamientos feos Sobre nosotros Entonces Sentate Mirate y decite Vos Sos divina Es en serio igual Es en serio Háganlo Y valorá las cosas buenas de vos Papá Qué demás esto que hiciste Papá No sé qué No tengo esquizofrenia No, en serio Fuera de joda Es como un ejercicio de amor propio Y de desarrollo personal Busca un mantra Un mantra es una frase Chiquitita Cortita Que tiene que resonar contigo O sea Tenés que buscarla Y que te la puedas repetir En todo momento Como tenerla presente Todos los días Y decírtela Interiormente Interiormente Escribile una carta a alguien Por ejemplo A tu crush A tu crush A tu crush Dale boludo Dejá de hacerte la cheta A tu platónico En mi época Se decía platónico Escribile una carta A tu platónico Y dásela No seas cobarde Dejá de esperar Que te responda Las historias de Instagram No te das cuenta Que te las mira Y que no te da voladas No le gustas Y me date cuenta Hacé un collage A mi me encanta esto Porque les meto de todo Onda, lana Un pedazo de tela Una hoja Un pedazo de caca De mi perro No mentira Pero sumá cosas Agarrás Vas buscando Y lo pones todo en la hoja Puede quedar re lindo O parecer un basurero Hacé tus deberes Si te lo vuelvo a repetir Porque hay que ser responsable Y estás viendo mi video Y tendrías que estar haciendo la tarea Los deberes Deberes se dice acá en Uruguay No tarea Los deberes que te manda tu profesor Que ya ahora Eran tres Ahora te mando cinco más Producite O sea Vestite así Rediosa Planchate el pelo Todo Ponete el mejor outfit Y sentate en el sillón de casa Ahí a ver Capaz que alguien quiera hacer Videollamada con vos Pero no Como que producirte Te re sube la autoestima Yo si me quedo de pijama Me deprimo Si me visto Estoy así como Que No consumí nada Dibujar mandalas Esto siempre ayuda Y es desestresante Al principio capaz que te quedan espantosos Tranqui Es normal Si no imprimite uno en internet Y lo pintás Lo rayoneás todo así Para sacar la bronca Hacé una bucket list O en español Una lista de cosas que querés hacer Antes de morir Podés poner todo lo que quieras Las cosas que te parezcan Más improbables De que pasen Escribirlas ahí Porque en algún momento van a pasar Qué optimista También podés hacer un plan de acción O sea En base a todas las cosas anteriores A todas esas metas enormes Que parecen imposibles Escribir logros más chiquititos Que te van a conducir a eso Yo me estoy tomando muy en serio Lo de estar en mi casa Y no quiero que sea el pedo Así que se me quedan en sus casas Diviértanse Hagan lo que les haga bien O sea Ahora sí Hablando en serio Hay veces que no tenemos ganas De hacer nada Y está perfecto Y en las redes Se vende mucho ese mensaje De que hay que ser productivo Hacer cosas No sé qué Tenés tiempo libre Que nunca tuviste Y no Tenés tiempo libre Que nunca tuviste Porque estamos en medio De una pandemia global Se está muriendo gente Es normal que a veces No tengas ganas de hacer nada O que te sientas mal Respetate esos momentos Como que no te esfuerces Y si tenés ganas Acá tuviste 50 ideas Geniales De cosas para hacer No sé si tenés ganas de hacer nada No sé si tenés ganas de hacer nada No sé si tenés ganas de hacer nada Gracias.